La guerra entre mutantes y humanos no deja de escalar en el noveno episodio de X-Men 97 titulado Tolerancia es Extensión Parte 2 y en este video te diremos todos los secretos y referencias que encierra el episodio con spoilers. ¿Listos? ¡Comenzamos! La entrada de la serie esta vez no cambia mucho, pero nos muestra la tarjeta de Storm con su nuevo traje negro y la semana pasada les dijimos que la gente que salió huyendo de los Sentinelas terminaban convirtiéndose en Sentinelas Prime en el capítulo 8 y esta vez los vemos que ya aparecen convertidos en Sentinelas. Entonces comienza el capítulo con la mansión destruida y Charles tomando un descanso antes de enfrentar lo que le espera mientras que Magneto se pone su viejo traje con todo y casco. Este casco nos dijo anteriormente que servía para bloquear la telepatía de Charles probablemente ya lo ha empezado a sentir y sabe que vino a la tierra así que se prepara para enfrentarlo. Además de que este casco también le serviría contra Jin y en la ciudad natal de Bastion vemos que camina entre los Sentinelas desactivados y carga el cuerpo de su mamá que también está inconsciente después de perder la energía. Según dicen más adelante todos estos Sentinelas Prime siguen vivos pero tardarán años en volverlos a la normalidad. Y cuando Bastion lleva a su mamá a la casa dice que por fin todo está en silencio porque desde niño Bastion tiene el poder de escuchar las máquinas y ahora sin energía ya no escucha nada. En Nueva York Jubilee y Roberto huyen de los amigos de la humanidad que quieren matarlos y mencionan que los hospitales tampoco están funcionando porque no tienen electricidad. Y es que lo que hizo Magneto desactivó la energía en todo el mundo matando a miles. Imagínense a todas las personas en cuidado intensivo que fueron desconectadas o los aviones volando que perdieron energía. Afortunadamente para Roberto y Jubilee Forge y Storm llegan para salvarlos y vemos que Forge ya se puso su traje de X-Factor que usaba en la serie original. Mientras que Magneto alza rocas del mar para crear un nuevo asteroide M. Su base en el espacio que en los cómics también llega a llamar Avalon que según las leyendas del rey Arturo es el nombre del paraíso al que van sus caballeros cuando mueren. En la mansión el profesor toma su silla y discute con Scott quien le recrimina por dejar a Magneto a cargo y Charles le dice que lo hizo para que Jean y él pudieran tener una familia y dejar de luchar. Y esto fue lo mismo que le dijo Madeline en el segundo episodio que probablemente Charles le dejó todo a Magneto para liberarlos a ellos dos de la responsabilidad. El equipo se reúne y hacen planes para atacar a la doble amenaza de Bastion y Magneto para lo cual se dividen en dos equipos el azul y el dorado que también es algo que hacen en los cómics con un equipo liderado por Cyclops y el otro liderado por Storm. Obviamente el equipo con Wolverine siempre ha sido el más popular. Aquí vemos que Brock ya tiene otro traje que es como el que usaba en su primera aparición en los cómics y también vemos que Roberto ya tiene un traje de Hombre X como el que usaba en los cómics de The New Mutants. Forge y Bestia se ponen a trabajar en un perturbador mental que fue el aparato que usaron en la serie original para tratar de liberar a Jean del control del Fénix Oscuro y también sugieren que podrían usar la tecnología de Forge para quitarle su poder a Bastion pero Storm no quiere volver a oír de quitarle poderes a nadie. Magneto llega a la mansión con todo isoesteroide que forma una aurora boreal. ¿Aurora boreal? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente en su cocina. ¿Sí? ¿Puedo verla? No. Y discute con Charles diciéndole que ya no puede creer en su sueño luego de que vio como murió un niño que lo admiraba refiriéndose a la muerte de Lich, quien estaba con él cuando lo atacó el Sentinela. Pero esto nos deja un par de dudas. ¿Cómo es que Magneto sobrevivió y no Lich? ¿Y por qué Bastion lo quiso dejar con vida? Entonces Magneto invita a los hombres X a que se le unan y Rogue acepta porque no quiere ver a ningún otro hombre X morir como hizo Gambit. Y Roberto también se le une porque sigue dolido de que su mamá lo entregara a los Sentinelas. Esto es similar al cómic de Uncanny X-Men 304 en el que Magneto también le ofrece a los hombres X que se le unan en su asteroide. Pero en esa historia es coloso quien se le une ya que él estaba dolido porque creía que su hermana Ileana había muerto. Después los X-Men se transportan a la Isla Muir y allí vemos esta moto que es la Mutant Cycle de Wolverine que nunca salió en la televisión pero lo inventaron como un juguete para venderlo junto con la línea de juguetes de la serie original de los noventas. Y también parece que hay una silla azul del Profesor X. Aquí Ciclope y Cable tienen un momento de padre e hijo donde también le da su traje de X-Men como el que también usó Cable por un tiempo en su serie en solitario y hacen una referencia al chiste de la película de X-Men del 2000 de cuando Scott le dice a Logan que si preferiría espandex amarillo en vez del traje de cuero negro solo que aquí invierten la broma. Mientras tanto el Profesor X tiene una conferencia con el presidente Kelly dentro del plano astral porque no funcionan las telecomunicaciones y mencionan los protocolos de Magneto que también es algo del cómic de Fatal Attractions y se refiere a unos satélites que impedirían que Magneto usara sus poderes en la Tierra. En ese cómic activan esos satélites y eso es lo que hace que Magneto se enfade y lance el pulso electromagnético que desactiva toda la electricidad en la Tierra. Y en las vitrinas de la base podemos ver varios trajes de los hombres X como el traje de Cíclope que cubre su cabeza y el traje de Wolverine de color café que también son los que usaron en el piloto de The Pride of the X-Men de 1989 que fue el primer episodio de una serie que ya nunca se continuó y años después la reinventaron como la serie de X-Men de 1992 que ahora conocemos. Los X-Men se preparan para la batalla y vemos que Bestia sigue cuidando de Trish a pesar de que era una racista que se unió al programa de los Sentinelas Prime de Bastion. Recuerden que Bastion dijo en el capítulo anterior que estas personas fueron voluntarias aunque no sabían exactamente qué les harían. En otro lado vemos que Court reza y Jubilee destruye la tarjeta de Roberto cuyo teléfono de 9-7-1982 hace referencia al 7 de septiembre de 1982 fecha de la primera aparición de Sunspot en el cómic de Marvel Graphic Novel 4 y debajo la dirección dice Avenida Claremont por Chris Claremont uno de los escritores más importantes de los cómics de X-Men. Entonces el equipo dorado viaja hasta la isla Galápagos donde Bastion tiene su guarida dentro de un volcán. En el capítulo anterior les dijimos que habían varias referencias a James Bond y esta también parece ser una referencia a la base del villano de Solo se vive dos veces la cual también se encontraba en un volcán. Pero de este volcán salen sentinelas que los comienzan a atacar y vemos que Morph también tiene otro traje que es el que usó en los cómics de The Exiles. En la ciudad Morph se transforma en Hulk y hace un Morph Smash y vemos como destruyen un café que dice Café de Mayo como el showrunner de la serie Doh de Mayo y aquí se aparece Mr. Sinister combatiendo a Jean un enfrentamiento que hemos esperado desde la serie original Siniestro dice que si le ruega le dirá cuando la cambió por Madeline y aunque a muchos de nosotros sí nos dieron ganas de rogarle para que nos explicara a Jean no le importa y lo sigue atacando hasta que Cable se entromete atacando a Jean porque en su frente tiene uno de esos cristales que usó Sinister para controlar a Madeline en el episodio 3 y este parece que fue su plan todo el tiempo no solo infectó al bebé Nathan con el virus sino que le puso este mecanismo para poder controlarlo mientras tanto el equipo azul va al espacio y vemos que en una estación espacial hay un hombre aterrado ¿se imaginan lo que sería eso? este hombre puede ver como el planeta sigue allí pero no puede comunicarse con nadie y no ve ninguna luz desde el espacio está básicamente atrapado en el espacio hasta que arreglen todo la nave llega a la base de Magneto y Rogue intenta capturarlos pero no encuentra a nadie y dice maldito elfo porque así le llaman de cariño a su hermano Kurt quien los teletransportó fuera de la nave entonces los X-Men llegan hasta Magneto que se sienta en un trono hecho con el centinela de tres cabezas que atacó a Genosha y este trono de centinelas de Magneto ya lo hemos visto en los cómics y sobre todo en algunas increíbles figuras coleccionables nuestros héroes pelean pero con la intervención de Rogue y Roberto es más difícil y Charles decide que debe usar su poder pero antes deben quitarle su casco a Magneto lo cual hace Wolverine para que Charles comience su ataque psíquico pero Cíclope lo detiene porque el equipo dorado no ha detenido a Bastion y si Magneto regresa la electricidad los centinelas se reactivarán y es que en la tierra ya han caído todos los miembros del equipo dorado Storm es derribada por los centinelas y Bestia y Morph fallan en capturar a Bastion y parece que Gen fue asesinada por Cable controlado por Mr. Sinister aunque ya sabemos que Gen siempre regresa probablemente vuelva a ser poseída por el Fénix y así es como se salva aunque en esta serie todo puede pasar de vuelta al espacio Magneto le pone su casco a Charles para detenerlo de usar sus poderes y entonces Wolverine ataca a Magneto clavándole sus garras pero Magneto usa su poder para arrancarle el adamantium de sus huesos tal como hizo en la historia de Fatal Attractions de los cómics y en esta imagen dramática termina el penúltimo episodio de la serie ya solo nos queda un último episodio de esta temporada que aunque parece que se inspira en la historia de Fatal Attractions de seguro harán varios cambios importantes que nos darán muchas sorpresas así es que no se pierdan nuestro próximo análisis para que comentemos el final de X-Men 97 gracias por ver el video y nos vemos en el próximo